Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video y que el día de hoy pues vamos a tener una práctica de desparasitación y vitaminación en ganado ustedes pueden ver que atrás de mi pues acá está el ganado y así que pues quédense al final del video porque esto estará muy interesante y recuerden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho porque aquí encontrarán información de diferentes temas y que ustedes pues no se los pueden perder así que suscríbanse y recuerden activar la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suban un nuevo video así que sin más pues iniciamos y pues vean pues acá está el ganado pues está un poco descuidado pues por lo mismo hemos iniciado ya un plan de tratamiento para que puedan mejorarse en lo que es la condición física y pues acá vean y pues ahora esto inicia así que pues ustedes quizás ven que están descuidados bastante descuidados pero voy a subir videos constantes para que ustedes vean los avances y pues para que vean como es que se van a ir mejorando y pues van a cambiar en cuestión física y pues ahí están comiendo felices ahí están felices felices claro que sí y pues vamos a iniciar y pues acá en el campo pues no contamos con báscula como en los ranchos grandes pues entonces para ello báscula pero para ello contamos con otros métodos métodos más campestres que en este caso pues tengo acá lo que es mi calculadora y pues voy a usar una cinta métrica pues también es un método de campo para poder calcular lo que es el peso del animal y en base a ello pues decidir la dosis adecuada para que no se tenga pues una sobre aplicación de medicamento entonces nosotros pues vamos a iniciar con esta práctica y pues ya tengo acá lo que voy a utilizar pues acá tengo lo que son las agujas jeringas y los fármacos que vamos a utilizar en esta ocasión y ahora sí que sí pues nosotros iniciamos con esta labor de este día y los invito a que me acompañen porque esto estará muy muy entretenido muy interesante y pues acá vamos a iniciar así que pues corresponde lo que es sacar las agujas que vamos a utilizar así es y pues vamos a insertar la aguja ya en lo que es el fármaco que en este caso pues es un desparasitante y pues acá andamos estamos ya sacando lo que es la dosis ya hemos medido a la vaca que vamos a a inyectar en este momento y pues ya hemos sacado los datos respecto a la dosis que vamos a utilizar tanto de desparasitante como lo que es de vitamina entonces aquí aquí estamos ahora vamos a proceder a lo que es extraer del del frasco la dosis que vamos a utilizar y pues ya hemos sacado la dosis ya la tenemos acá y ahora sí listos ya vamos a iniciar ya ya así sí la dosis que vamos a hacer y y así es mis amigos pues después de la desconocida que le hemos dado al ganado pues aquí está vean ya están descansando ahí están rumiando y así es mis amigos espero que les haya parecido muy bien este video pues vean acá está el ganado ya descansando después del tratamiento que se les ha puesto después de la desparasitación y la vitaminación pues allá ya están descansando y espero que les haya gustado este video y no olviden darme un pulgar arriba nos vemos en un próximo video que se la pasen muy bien bendiciones para cada uno de ustedes y pues los dejo con estas vistas de este lugar en esta tarde bendiciones cuídense que se la pasen muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.